Ok, 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 ok. El día de hoy, como pueden notar, estoy muy, muy rosa porque claro que me uno a la tendencia de esta fiebre rosa que está dando por todo el mundo por el estreno de la película de Barbie. Así que estoy muy contenta de traerles al canal un rompecabezas de Barbie porque es nuestra muñeca preferida. Así que aquí tengo un paquetito para ver con ustedes, así que vamos a destaparlo ahorita, pero antes que nada, yo sé que estoy un poquito tarde con eso porque la película se estrenó hace una semana, pero lastimosamente este paquetito me llegó un poco tarde, así que nada, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Entonces aquí estamos con toda la actitud para armar este rompecabezas. Así que nada, la otra cosita que les quería decir antes de empezar a destapar este paquetito es que tenemos por aquí un rompecabezas de la marca más conocida mundialmente y según muchos, por supuesto, la mejor marca de rompecabezas es Ravensburger Puzzles. Estoy muy contenta de traerla aquí al canal porque no tenía ninguno de esta marca, así que estoy muy contenta de traérselas a ustedes y por supuesto probar si todo esto que dicen es cierto. Claro que yo confío que es cierto, por supuesto que sí y estoy muy contenta de probarlo porque tengo muchas ganas, muchas ganas de ver la calidad que trae este rompecabezas, así que nada, vamos a empezar destapando este paquetito para ver cuál es el rompecabezas que trae, por supuesto que yo sé cuál es el que trae, pero para que ustedes vean cuáles. Ok, yo todavía con suspenso, pero no, todavía no se ve el rompecabezas, viene empacado, me gusta, viene fuerte. Ok, ahora sí se ve, ahora sí me pongo contenta, me emociono porque, ¡ay no, es precioso! Es precioso y me encanta la caja porque es rosada, a ver, vamos a sacarlo. ¡Tarán! ¡Ay no, es lindo, me encanta, me encanta, me fascina! ¡Ay no, está precioso, están viendo lo rosado que es, están viendo, me encanta, me fascina! Entonces vamos a dejar esta caja por acá y vamos a abrir el rompecabezas, por supuesto que sí. Ok, me encanta que los rompecabezas traigan este papelito así sellado, me parece súper bonito, me parece de muy buena calidad. Hay unos que he destapado que no traen este papelito, entonces me encanta por ese lado. Entonces dice que es un premium puzzle, dice acá que es de Barbie, dice acá que es de mil piezas y tiene una imagen preciosa. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ay no, es como Barbie así en revistas, como así súper fashion! Entonces, de hecho, este rompecabezas se llama Fashion Barbie, ok, ¿dónde está el nombre? Por acá. Ok, dice, dice Barbie, ah, moda Barbie, ok, Fashion Barbie, lo mismo, en inglés. Entonces viene en varios idiomas, viene en varios idiomas el título del rompecabezas, entonces el nombre y el nombre, el título es lo mismo. Dice acá, premium puzzle, hecho en Alemania, y nada, viene en varios idiomas, en español, en inglés, en italiano, en alemán. Entonces, bueno, vamos ahora sí a destaparlo. ¡Ay no, está lindo! ¡Ay no, qué caja tan preciosa, súper suave! ¡Ay no, me encanta! Dejemos esto por aquí, vamos a tapar esto, a no ser que traiga, no, no trae, no trae aquí como unas pegatinas que vienen aquí para sellar la tapa. Entonces, me encanta, ya lo dije, me encanta que es rosa, me fascina porque pues obviamente Barbie es rosa, así que nada, vamos a destaparlo. Entonces, la tapita no trae nada más que la imagen, realmente es muy sencilla. Y al abrirlo, encontramos este papelito que trae como información de la marca, viene en varios idiomas y es la misma que trae por detrás el rompecabezas. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí al lado y ya vemos por aquí las piezas con su bolsita, lo cual está muy linda porque trae Premium Puzzle, Premium Puzzle por todo lado, así que está muy cute. La voy a destapar con mucho cuidado. Ok, lo primero que veo por aquí es el polvito del rompecabezas, me encanta, realmente hay personas que les disgusta, pero a mí no me disgusta, así que nada, está súper bien. Bueno, quiero mostrarles que este rompecabezas trae logo en mi canal, estoy muy contenta, me encanta, la pieza está súper suave, realmente me fascina así el tacto que tiene. Por detrás, como pueden ver, las piezas traen un papelito azul, realmente tiene varias formas, me gusta, se ve que es variado y según acá yo lo que pienso, estos rompecabezas de colores sólidos y que son así como gradientes pueden ser con esta marca muy, muy fáciles de armar. Ok, entonces, viendo este lindo rompecabezas de cerca, vamos a comenzar con el proceso de armado. Espero les guste, yo sé que lo voy a disfrutar bastante, por supuesto que les voy a estar contando qué me parece el rompecabezas, la marca, cómo va el proceso, me encanta que las piezas son de diferentes formas, así que sé que lo voy a disfrutar bastante. Por favor, quédense hasta el final a ver cómo resulta esta primera vez armando esta linda marca que desde ya la amo, desde ya espero amarla aún más cuando termine el rompecabezas, así que nada, vamos a comenzar. Bueno, separar las piezas de este rompecabezas va a ser muy rápido y sencillo ya que hay cinco revistas y cada una trae diferentes colores y muy distintivos, así como las que son totalmente a blanco y negro. Ok, chicos, estoy muy triste porque me quedé sin batería y me vine a dar cuenta hasta que terminé la separación, pero bueno, no pasa nada, aquí estoy de nuevo y les estaba contando que este polvito que sale de los rompecabezas, el residuo de las piezas, a mí no me incomoda, realmente hay personas que sí les incomoda, así que yo no tengo problema, simplemente limpiaré el espacio y como pueden ver aquí ya tengo una partecita armada, que es la rosada y estoy muy ansiosa por armarla, así que comenzaré con esta parte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta el momento la forma de las piezas ha sido muy útil para armar el rompecabezas un poco más fluido, pero hay un tema que me tiene pensativa y es que al armar unas pequeñas secciones y querer trasladarlas, las piezas no se mantienen tan unidas, o sea, se desploman algunas, entonces quiero saber ya si el resultado final lo voy a poder levantar sin que se me desarme el rompecabezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí estoy con las últimas dos piezas de este maravilloso rompecabezas, me encantó, realmente es un rompecabezas que se disfruta bastante también por su calidad, así que por favor vean estas imágenes de cerca, el resultado es increíble, me encanta la marca, me encanta Barbie, me encanta el rompecabezas, me encanta todo, así que espero lo hayan disfrutado, aquí les dejo estas tomas de cerca, aquí les dejo estas tomas de cerca, y por favor aprecien esta maravillosa imagen hecha rompecabezas. Bueno, ya estamos por aquí con el rompecabezas terminado, estoy muy contenta con el resultado, en hecho sí me estoy contenta con todos los resultados, por supuesto porque son rompecabezas y me encantan, pero esta marca me estoy muy contenta con el sentido que la pieza es súper suave, es increíble, disfrutas un montón colocar a cada pieza en cada perfecto donde tiene que ir, es que es increíble, respeto a formas, respeto al ensamblado, el rompecabezas, es maravilloso, pero algo tengo que decir y es que por ejemplo les voy a mostrar aquí una sección que, bueno, eso es lo que yo sentí mientras lo armaba, digamos, hice varias partes como ustedes notaron, y al querer unirlas, al querer pasarlas en donde va, se me desarmaba, se me desarmaba un poco algunas partes, o sea, me lo imaginé más sólido, bueno, acá este me está haciendo quedar mal, por supuesto, porque siempre me pasa, pero realmente es lo que sentí al armarlo, y quiero comentarles porque, digamos, que esperaba más, ok, bueno, esperaba más, digamos, respecto a estas secciones que no se, o sea, no se separaran como lo están haciendo en este momento, es, en otro caso, ok, bueno, acá me sucio, siempre me hace quedar mal, pero bueno, no importa, la idea creo que la estoy diciendo, ok, espero me haya hecho entender, por eso, en estos momentos voy a hacer la prueba de juego de este rompecabezas, porque, por supuesto, quiero ver si la marca da el mismo resultado que el resultado que dio el del anterior video, que es el de un gatito, que pese a que no es de marca, se levantó excelente, o sea, me encantó el resultado, y parecía no ser de ese tipo de rompecabezas que se puedan levantar así fácilmente, y si no han visto ese video, por acá se los voy a dejar, así que vayan a verlos si aún no lo han visto, entonces, continuando con la prueba de fuego, voy a levantarlo en este mismo instante, ok, ok, está increíble, pero estoy haciendo mucha fuerza, ok, estoy haciendo mucho esfuerzo para mantenerlo, y eso, bueno, me tiene un poco triste, ok, voy a levantarlo hasta arriba, hola, 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 que se me desarmó, hola y chao, ay, ay, no, ok, ok, lo que les dije, Dios, me esperaba más, ay, no, bueno, no importa, igual yo desarmó mi rompecabezas, pero digamos que me esperaba más, o sea, está viendo esto, me esperaba más estabilidad, de pronto, no sé, si de pronto otros rompecabezas son, digamos, mejor en cuanto a este ensamblado, porque yo he visto videos en las páginas de ellos, de la marca, y por supuesto en otras páginas que sigo, que hacen también rompecabezas, y tienen esta marca, y les gusta bastante, o sea, y hacen mucho el challenge del rompecabezas, alzándolo del picado, es que le llaman, y va bastante bien los de Robensburger, pero no sé por qué esté bueno, de pronto yo pido demasiado, y realmente es así, pero como vieron, o sea, se desplomó, entonces pues nada, yo eso es lo único que tengo que decir, realmente lo disfruté pese a esto, o sea, realmente es un rompecabezas hermoso, la imagen es maravillosa, me encantan estas imágenes que tienen así como muchos colores distintivos, porque avanzó bastante, o sea, realmente el rompecabezas es increíble, la caja, maravillosa, por acá tengo la caja, ¡tarán! ¡Ay, es que qué linda! No, me encanta, el rompecabezas es maravilloso, lo amé, lo voy a armar muchas veces, por supuesto que sí, y obviamente ya no les voy a traer el proceso, pero en cualquier momento libre lo vuelvo a armar, súper sencillo de armar, las formas, o sea, increíble, realmente es una buena marca, me gusta bastante, pero esperaba más de esto, así que pues nada, igual me voy muy contenta, triste nomás por ese lado, pero muy contenta y por supuesto muy contenta de haber armado un rompecabezas de Barbie, o sea, con esto de la estrenera película, todo es increíble, así que pues nada, si les gustó este video, por favor déjenle un lindo like y comenten qué otro rompecabezas les gustaría ver, si les gusta la marca, si de pronto tienen una mejor, que de pronto digan, no, es que a mí me gusta mucho más esta marca, por X razón, así que nada, los dejo, por favor suscríbanse si aún no están suscritos, y compartan con todos sus amigos para que vean este video, y le den mucho amor a mi canal, así que nada, nos veremos en una próxima oportunidad, bye. Vuelvan pronto, mil besitos, un placer. ¡Qué lindo!